Por ahí estaba mirando una recomendación que nos hacen y es que nos estemos duchando cada 20 minutos con agua fría. Me imagino porque el estar expuesto mucho tiempo al agua caliente de pronto no es algo muy positivo. Adicional que este clima de acá no es para nada frío, está templado, templado, casi tirando a tierra caliente. Mi gente, nos encontramos en las termales de Santa Mónica, una de las que afirman son las más bonitas de Cundinamarca. ¿Cuál es la idea de este video? Que ustedes conozcan cómo es todo el lugar, cuáles son sus precios, cuáles son sus servicios, cómo podemos llegar. Así que quédense hasta el final del video. Antes de empezar, les cuento que adquirí una membresía con Premium Car. Premium Car es un aliado de viajes, el cual permite disfrutar de descuentos exclusivos en viajes nacionales, internacionales, pasadillas y parques de diversiones. Con esta membresía obtienes descuentos adicionales a los precios que usualmente nos cobran. Por ejemplo, nos encontramos en las termales de Santa Mónica, un día como hoy, viernes, la entrada cuesta 45 mil pesos. Pero por la membresía que tengo con Premium Car me salió por 35 mil pesos. En el caso de los niños, la entrada cuesta 30 mil pesos y con la membresía quedaría en 20 mil pesos. Si estás interesado en adquirir la membresía, en poder disfrutar y viajar porque sí es posible, les voy a dejar los datos aquí en la parte de abajo. También en la parte de los comentarios, si indicas que tienes el código BARONGAME97 te van a dar el 20% de descuento en tu membresía. Aquí como tal ya llegamos a las termales, esta es la zona del parqueadero. Como ven, hay parqueadero para carros y para motos y el valor es de 2 mil pesos. Si no tienen vehículo propio y desean llegar a las termales, pueden ir a la estación de Transmilenio Tercer Milenio y en la parte sur bajando, queda la agencia de colectivos HH y el valor es de 10 mil pesos. Estas termales brindan sus servicios desde el 2001 y destacan como una de las mejores termales que tiene Colombia. En este momento nos encontramos en el ingreso peatonal. Les voy a dejar para que ustedes conozcan cuál es la lista de precios que ellos manejan usualmente. Este lugar no solamente cuenta con pasadillas, sino que también cuenta con reservaciones donde podemos quedarnos varios días y tiene servicios adicionales como por ejemplo masajes. Y para eventos especiales como cumpleaños, aniversarios, también prestan el servicio de decoración en los cuartos. Hay planes que tienen todo incluido, donde van todas las comidas, el acceso a todas las piscinas. Un lugar muy bien pensado para disfrutar con la pareja, con la familia, con los amigos. Y con Premium Car se adquieren descuentos adicionales a los que les estoy mostrando en cada paquete. Este apartado es la zona principal del comedor. También hay otros que se habilitan en temporada alta o fines de semana si se requiere. Como podemos ver, en la carta hay múltiples opciones a elegir. ¡Suscríbete al canal! Nosotros pedimos por ejemplo el desayuno mediterráneo, que es caldo de costilla, huevos pericos, trae su jugo de naranja, trae un pan y también se puede escoger una opción entre chocolate y café. Aquí en la entrada nos podemos encontrar el mapa para que vayamos un poco más a la fija de lo que ellos nos ofrecen. Las termales de Santa Mónica nos ofrecen un espacio para descansar y salir de esa rutina que tenemos todos los días de la ciudad. Está rodeada de bastante naturaleza y tranquilidad. Se encuentra en las laderas de la cordillera oriental de los Andes colombianos y cuenta con aguas termales y medicinales. Esta piscina se encuentra muy cerca del comedor. Es la primera que tenemos en el momento de ingresar. Tenemos el tema de los baños, vestieres y también las duchas para podernos meter a la piscina. Por ahí estaba mirando una recomendación que nos hacen y es que nos estemos duchando cada 20 minutos con agua fría. Me imagino porque el estar expuesto mucho tiempo al agua caliente de pronto no es algo muy positivo. Adicional que este clima de acá no es para nada frío. Está templado, templado, casi tirando a tierra caliente. Esta es una de las zonas de las duchas de las cuales les hablaba, miren. Acá nos duchamos y salimos ya directamente a la piscina. Por aquí llegamos a la terraza spa. Bueno, por aquí ya caminamos un poquito más y llegamos a lo que es la segunda piscina y a los jacuzzis que ellos tienen. En esta zona donde estamos es donde se van a guardar las cosas. Ahí al fondo dice que hay un servicio de locker que vale 2 mil pesos. Ellos nos guardan en una bolsa y ya con nuestro nombre y número de cédula lo podemos recoger. Ahí al fondo dice también que hay servicio de turco. Y allá donde se ven esos hoteles, allá es donde vamos a grabar más tarde para que ustedes vean también como es un servicio cuando hacemos una reserva de varios días. ¡Suscríbete! 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 Por este lado llegamos a una zona donde la gente viene para el tema de los masajes. Manejan diferentes paquetes, diferentes precios. Hay unos masajes que son de 30 minutos y otros que son de una hora. Así como están viendo son las instalaciones, cuentan con cuatro habitaciones donde la gente viene a hacerse todo el tema de los masajes. El lugar se ve muy agradable y se siente muy fresquito con la fuente que tienen en la parte de afuera. Ya acá por dentro podemos ver que tiene la camilla y la vista se ve preciosa. Lo más bonito es sentir que en este lugar se está en la naturaleza todo el tiempo. Hay árboles por todo lado, el sonido del agua. Es una experiencia muy relajante. ¡Suscríbete! Bueno mi gente, ya les mostré lo que tiene el tema del pasadía. Ahora les vamos a mostrar un poquito como es para las personas que se hospedan, como es el tema de las habitaciones y que tienen adicional a lo que tiene una persona que paga solamente un día. Aquí en esta zona podemos disfrutar de una piscina, la cual es única y exclusiva para las personas que están hospedadas en el hotel. Si venimos con niños, en esta zona también tenemos un parque infantil que es exclusivo para las personas que tienen reservación. Incluso para las personas que se hospedan hay un parqueadero que es muy aparte del que vimos al principio. Miren, en este lado guardan las personas y al fondo se puede apreciar una cancha también privada. Aquí como pueden ver, esta es una de las habitaciones para pareja. Cuenta con dos mesas de noche. En el fondo de allá podemos ver que también trae un espejo. Zona de guardarropas. Por acá estaba viendo que hay para guardar caja fuerte para las cosas de valor. Entonces cuando salgan, que van a ir de pronto a las piscinas, dejan acá lo de valor y ya, pues ustedes tienen la llavecita. Acá también cuenta con un refrigerador, miren, el cual tiene acá algunas bebidas. Aquí como pueden ver, este es el baño. Cuenta con una ducha con la puerta de vidrio. Miren, bastante amplio y bastante moderno. Y acá trae un secador para las mujeres, miren, para el cabello. Después de tener la comodidad de la habitación, que la verdad se ve muy completa, por este lado contamos con un balcón. El cual nos permite tener una vista completa de la naturaleza. Miren esto tan bonito. Y ya al fondo podemos ver que está el tema de las canchas y detrás están todas las piscinas. También cuentan con un servicio especial. Por ejemplo, si ustedes requieren para el festejo de un aniversario, ellos cuentan con el servicio para decorar la habitación. Lo adecúan dependiendo de lo que requiera el cliente. Y aquí ya nos transportamos directamente a la habitación familiar. Como ustedes pueden ver, esta habitación lo único que tiene diferente, pues tiene un poquito más de espacio. Y cuenta con dos camas sencillas. Las cuales pues nos dan más espacio para que se queden más personas. De por sí, es muy parecido también el tema del baño, el tema del clóset, el televisor también es igual, la nevera también es igual. Cambia obviamente el precio y cambia que tiene más capacidad para más personas. Como ven, esta es una zona exclusiva que tiene el hotel. Esta es una piscina y también tiene un servicio de jacuzzi al cual tienen derecho por estar hospedados. A esta zona no pueden entrar las personas que están en los pasadías. Y acá también tienen una tiendita que también es privada para las personas del hotel. Y miren, para la gente que le gusta de pronto fumar, como ustedes saben esto es una zona de turismo donde quizás hay niños, pues están exclusivamente estas carpas donde pueden venir de pronto a fumarse su cigarrillo. Entonces, un lugar adecuado para no molestar a ninguna de las otras personas que está hospedada o que está de pronto en un pasadía. Agua no es volcánica sino... Tectónica. Tectónica. Sí, o sea, como tal bruta de tipo géiser y sale ahí al yacimiento. Esto también nos ofrece ganos, ayuda a manipular el agua para las piscinas. Todas las piscinas son de agua termal, todas las piscinas vienen con constantes flujos. Eso qué quiere decir, que digamos, en una parte de la piscina va a sentir más caliente porque es la entrada y otra parte es la salida. O sea, el agua siempre viene en constante flujo, uno, pues para regular su temperatura, dos, para que tampoco se acumule ni mugre. Todas las mañanas se aspira a las piscinas y semanalmente se le hace su respectivo lavado a las piscinas. Se desculpan completamente, se les lava. Para las personas que están hospedadas, ¿hasta qué horas tienen el servicio de las piscinas y todo lo que hay? Hasta las 12 de la noche. Tiene servicio todos los días hasta medianoche. Siempre hasta medianoche. Ok. Servicios de pasadilla viernes y sábado manejamos servicios nocturnos. Viernes de 6 de la tarde a medianoche y sábados de 7 de la noche a medianoche. Los huéspedes del hotel tienen acceso a cualquier de las zonas humedas habilitadas. Entonces, digamos, si el fin de semana están todas las zonas habilitadas, ellos desde las 8 de la mañana pueden empezar a cualquiera de las zonas humedas. Obviamente tienen aquí su, digamos, su zona privada. Miren, este es uno de los platos que podemos comprar para la hora del almuerzo. Tiene un costo de 30 mil pesos y como ven, está bastante grande la porción. Claro está que si tenemos la membresía con Premium Car, nos sale mucho más económico. Todo tiene un descuento adicional por tener la membresía con Premium Car. Y bueno, mi gente, más o menos así es un pasadilla. Más o menos así es una persona que se queda con reservación. Vamos a esperar a que se opaque un poquito más para mostrarles cómo se ven las instalaciones en horas de la noche. Debido a que los viernes y los sábados se pueden quedar hasta medianoche para que vean cómo se ve todo el lugar iluminado y también se puedan meter a todo el tema de las termales en horas de la noche. Entonces va a ser también algo muy interesante. Y bueno, mi gente, nos quedamos acá para ver cómo es el servicio en horas de la noche. Ya estamos acá casi a puertas de que se oscurezca completamente el cielo. Tenemos el servicio de la piscina grande que estamos viendo por acá. También vemos que está activo todo el tema de la venta de comidas, el restaurante. Por acá vemos también todas las mesas para las personas. Pero sí debemos tener muy en cuenta de que solamente esta es la zona que está habilitada hoy día viernes. Solamente esta piscina es a la que podemos tener el acceso. Ya si quieren el servicio nocturno y que estén activas todas las otras piscinas que les mostré al inicio, tendríamos que venir en el servicio nocturno del día sábado. Ahí al fondo se hace todo el tema de eventos, cumpleaños, celebraciones. Se pueden hacer todo el alquiler de estas zonas y espacios. Se podría decir que esta es la única parte que está activa de todo el parque. Pero bueno, un servicio diferente para venir y disfrutar un día viernes. En adicional a la piscina grande que ya les mostré, está también el servicio de estas dos piscinas. Esta es la piscina pequeñita y acá es un jacuzzi. Esta la prenden, saca burbujitas. Pero lo que tienen es que estas dos son piscinas muy calientes. O sea que el contraste se va a sentir entre estas dos a la piscina grande que les mostré. Estas son las tres piscinas o las tres termales a las que vamos a tener derecho en el servicio nocturno de los días viernes. Ya para las personas que están hospedados, sí pueden disfrutar de esto adicional. Por ejemplo, miren, aquí hay una decoración muy bonita con unas fuentes. Esta es como tal una virgen. Y acá podemos ver también la estatua de don Héctor Quintín Rincón Cotrino. Es un hombre carismático emprendedor que posicionó las termales de Santa Mónica como uno de los mejores lugares turísticos del país. La piscina que les habíamos comentado que es completamente del hotel, entonces miren, está habilitada hasta medianoche. Al fondo se ve el jacuzzi. Acá las personas pues vienen con la tranquilidad y es exclusiva para los que están hospedados. Aquí por ejemplo, por estos pasadizos, se pueden ver estas lamparitas que pusieron. Nos comentaban que no hace mucho las pusieron, entonces ayuda mucho para que los caminos se vean iluminados en estas horas de las noches. Miren, acá ya prendieron el jacuzzi de lo que es la piscina más caliente. Vamos a intentar meternos porque miren, la gente no es capaz de meterse completa porque la verdad es que herve mucho. Así que vamos a intentar meter en principio los pies, pero no, sí está demasiado, demasiado caliente. Miren, ya estamos acá cambiados para meternos a la piscina grande. Entonces vamos a ver las sensaciones. Lo que es la piscina pequeña estaba demasiado caliente y no fuimos capaces de meternos. Es de verdad que esa agua es hirviendo. Claro, qué diferencia. Miren, un espacio amplio para que podamos nadar y podría decir que es un tibio tirando como a frío. Entonces el contraste de meterse a esta piscina, a lo que son las dos piscinas pequeñitas de allá, se va a sentir demasiado. Y bueno mi gente, como vieron, esa fue la experiencia en las termales de Santa Mónica. Un lugar que tiene mucho que ofrecer, un lugar muy lindo, con un servicio muy bueno, una comida muy deliciosa. Si ustedes quieren disfrutar de este tipo de planes o quieren viajar por toda Colombia en pasadillas, reservas, parques de diversiones, no olviden que pueden adquirir la membresía con Premium Card. Como les había dicho al principio, si dicen que van de partes de Barón Game 97 les van a dar un 20% de descuento en la membresía. La verdad es que hay unos paquetes muy buenos, muy interesantes para que ustedes vayan, para que miren, para que se convenzan de que tener esta membresía es lo mejor que les puede pasar. Así que cuéntenme qué tal les pareció esta experiencia, a dónde les gustaría viajar, qué tal que ese viaje que tienen, que es un sueño para ustedes, se pueda cumplir gracias a Premium Card. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, déjenla ahí en la parte de los comentarios que con gusto la voy a responder. Ahí en la parte de los comentarios y en la descripción, les voy a dejar el número del WhatsApp y todas las redes sociales de Premium Card. Y por cierto, no olviden suscribirse al canal porque muchas más aventuras se vienen. Nos vemos en un próximo video.